Hola amigos del canal, espero que todo bien. Vamos a ver un vídeo, estamos viendo aquí unas botellas que tengo aquí de... estos son ácidos úmicos y hoy vamos a hablar sobre los ácidos úmicos y los beneficios que nos aportan el incorporar este líquido. También viene en forma de... yo lo he visto en forma de granitos, yo lo he comprado en forma de unas bolitas pequeñitas para echarlo, para aplicarlo así, pues vía aérea, así por la tierra, pero claro, para esto nos hace falta algo, o sea, riego por aspersión para que le caiga el agua encima y se vaya diluyendo poco a poco. En este caso estamos viendo lo que son los líquidos que se puede aplicar, pues tanto riego por goteo como aspersión, como estábamos hablando, de diferentes maneras. Y nada, lo que estamos viendo ahí son ácidos úmicos y ácidos fúlbicos. Viene un líquido, es de color negro y esto lo que hace es... esto, principalmente esto, para lo que sirve, es para que la planta pueda asimilar mejor los nutrientes que nosotros le estamos dando a la planta. Los beneficios que tienen los ácidos úmicos en el suelo influyen positivamente en la fertilidad del suelo, favoreciendo la actividad microbiana y realizando diversas acciones en función del tipo de suelo donde lo apliquemos. Si hablamos de terrenos arcillosos, ayudan a mejorar la estructura del suelo, consiguiendo mejorar permeabilidad del terreno y aumentar la aireación radicular. En los suelos arenosos que suelen tener bajos niveles de materia, ayudan a incrementar el intercambio cateónico de los macro y micronutrientes, mejorando la capacidad de retención de agua y por lo tanto se evita una pérdida de nutrientes por lixiviación. De forma a aplicar los ácidos fúlbicos y úmicos al suelo, contribuye al desbloqueo de nutrientes y actúa como agentes complejantes naturales, facilitando la asimilación de los mismos por la planta. Pues eso señores, esto principalmente para lo que sirven los ácidos úmicos y fúlbicos es eso, para desbloquear los nutrientes que nosotros estamos aplicando, por ejemplo estos abonos, estos abonos pues que son sales, los de los sacos, los abonos que utilizamos, nitrógeno, fósforo, potasio y también los microelementos, todas estas cosas, pues estos ácidos úmicos ayudan a que la planta los pueda absorber mejor. Hace algunas funciones de desbloqueo en la tierra para que la planta pueda absorber estos nutrientes mejor. Entonces es otra de las cosas que tenemos que tener, que tenemos que aplicar en nuestro cultivo. Si queremos sacar un cultivo rentable, si queremos sacar aguacates de calidad, yo los recomiendo. Yo los iba aplicando también durante un par de años, como dije yo al principio no sabía de prácticamente nada de los productos, pero sí, sí se nota una diferencia y creo que es bastante bueno aplicarlos. También decir, por ejemplo, en la que la imagen donde se vio antes, la imagen tenemos, vamos a hacer un vídeo al respecto de esto. Tenemos que fijarnos, señores, esto es bastante importante y creo que hay mucha, mucha gente que no se fija en esto, en el tema de los pH de cuando tú compras un abono. O sea, tú tienes que fijarte en el pH del abono, pero esto va a ser tema de otro vídeo. Tense pendiente al canal que esto va a ser tema de otro vídeo y es un tema bastante importante porque, claro, si nosotros tenemos, tenemos que hacer una analítica de tierra por lo menos la primera vez. Como ya dije, yo hago y recomiendo hacer analítica de hoja todos los años, analítica de tierra cada dos, tres años, cuando tú quieras. Si la puedes hacer cada dos años mejor o si la quieres hacer todos los años, hazla todos los años, pero tampoco creo que sea tan necesario hacerla todos los años. Pero eso, pero por lo menos una vez, si es que estás muy mal o lo que sea, tampoco son tan caras las analíticas. Pero eso, tienes que hacer alguna analítica de tierra y sobre todo foliar, pero de tierra por lo menos tienes que hacer una para saber cómo está ese terreno y saber cómo tienes que aplicarlo. Pero si tú haces un análisis de tierra, sobre todo para saber también el pH de la tierra que tú tienes, para saber si tu tierra tiene un pH ácido o tu terreno o tu tierra donde vas a sembrar tiene un pH alcalino. Eso es muy importante porque dependiendo del pH de la tierra, tú vas a incorporar un tipo de abono o vas a incorporar otro. Sabemos que la planta absorbe los nutrientes de un rango de pH, vamos a poner de 5 a 7, es el rango ideal, suele ser el rango ideal, siendo el de 6,5 a 7 creo que es el neutro. No sé si el aguacate, creo que prefiere un poquito las tierras un poquito más ácidas, según tengo entendido. Pero yo he visto aguacates en tierras alcalinas aquí, un poco arcillosas y van genial también, o sea que por eso no os preocupéis. Pero sí es importante el tema del pH, eso lo vamos a hablar en el próximo vídeo, pero recordad, los ácidos úmicos lo que hacen es desbloquear los nutrientes que hay en el suelo, pero relacionado con lo que estábamos hablando, por ejemplo, este líquido sabemos que tiene un pH de 11. Si para mí, por ejemplo, que tengo una tierra ácida, me viene bien, porque me sube el pH, pero si mi tierra fuera, si mi tierra fuera alcalina, que es que el pH es por encima de 7, pues tendría que aplicarlo en menos cantidad de lo que lo estoy aplicando, porque no quiero que me suba el pH, pero bueno, eso lo vamos a hablar en tema de otro vídeo. También tiene efectos beneficiosos en la planta, provoca sobre la planta, podemos observar un crecimiento radicular, por tanto una mayor absorción de los elementos nutritivos, un mayor desarrollo vegetativo, favorece los procesos fisiológicos y contribuyen en mayor rendimiento del cultivo. Decir que esto también, este producto se suele sacar de la leonardita, que no, es como, ahora no te puedo decirle. La leonardita es una sustancia vegetal humificada, muy rica en materia orgánica, es un estado intermedio entre una turba y el lignito. Tiene su origen en el enterramiento de la materia vegetal de hace millones de años y suele encontrarse en capas superiores de las minas de lignito, de carbón. Pues de ahí es de donde se suele sacar la mayor cantidad de ácidos úmicos y fúlbicos. Ácidos úmicos y fúlbicos. Y nada, señores, recordar eso, que es bueno aplicarlos. Yo qué sé, yo tampoco puedo, porque esto ya, yo no soy agrónomo, yo a mí no me gusta tampoco dar pautas así para decir, es que depende de eso, ya depende del terreno, depende de dónde tú los estás sembrando. Pero yo, digamos que yo los estoy aplicando, vamos a decir, porque esto también son bioestimulantes, están catalogados en la bioestimulación como las algas y los aminoácidos. No es un abono en sí, porque no está aportando ningún nutriente en sí, sino simplemente lo que está es facilitando ese proceso, ese intercambio de, no me voy a poner muy técnico porque no quiero decir, pero es un intercambio ahí de cosas que suceden en la tierra, que lo que hace es que la planta de neutrones y todas estas cosas, un intercambio químico, que lo que hace es que la planta pueda absorber mejor esos abonos que nosotros le hemos puesto. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse al canal, también hay un enlace por si alguien quiere hacer alguna donación al canal y estén pendientes de los nuevos vídeos. Un saludo.